La Quinceañera Se encuentra en El Salvador, en la zona oriental Un departamento hermoso que se llama Morazán Con gente muy laboriosa que les gusta trabajar Y sus mujeres hermosas que les gusta parrandear Morazán es mi tierra Morazán es mi ciudad Morazán es mi gente Yo llevo en mi corazón a mi lindo Morazán Y como se nos vamos a olvidar Esos momentos bellos en nuestro querido Morazán Ruy Bache Se encuentra en El Salvador, en la zona oriental Un departamento hermoso que se llama Morazán Con gente muy laboriosa que les gusta trabajar Y sus mujeres hermosas que les gusta parrandear Morazán es mi tierra Morazán es mi ciudad Morazán es mi gente Yo llevo en mi corazón a mi lindo El Salvador Arriba los guanacos Arriba los guanacos Morazán es mi tierra Morazán es mi gente Yo llevo en mi corazón a mi lindo Morazán Rino y sabor Tiquita 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 Ok, ok Vamos a probarle la cintura a un amigo que está por aquí Vamos a ver Ismael como anda Vamos a ver yo venir Y dice Cintura Cintura Tiquita Riquita 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 Tiki, 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 t Saluditos para todas las juanas Ritmo y sabor Hasta las 15 de la mañana Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Es la morena cubana Lo va a hacer hasta sudar Muévete mami que es la ciencia de la pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa gracia con que mueve las caderas ¡Sabrosura! Baila como Juana en la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana en la cubana Para bailar a Juana me quiero hasta las 6 de la mañana Baila como Juana en la cubana ¡Ay! Ritmo y sabor Baila como Juana en la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana en la cubana Pero bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana en la cubana ¡Ay! ¡Ay! Baila como Juana en la cubana ¡Ay! 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 Baila como Juana en la cubana ¡Ay! Baila como Juana en la cubana ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Arriba los latinos en general! Baila como Juana en la cubana Y dice, ok, nos vamos a ir hasta México, esa tierra linda, los vecinos, con algo que dice, cumbia y sabor. Un aplauso para la quinceañera. Vamos a ver quién se anima a sacar a la cumpleañera a bailar. Sáquenle a la quinceañera, esa es la que tiene que estar gozando más. Y dice, y dice. Arriba Matamoros, Ruiz Pache. Caminando por la calle me encontré una linda morenita. Teresita, muy contento, yo su nombre pregunté. Y me dijo, Teresita, caminando por la calle me encontré una linda morenita. Muy contento, yo su nombre pregunté. Y me dijo, Teresita, Teresita, ven, te vamos a gozar. Teresita, ven, te vamos a bailar. Teresita, yo te voy a conquistar. Teresita, nunca te voy a dejar. Ruiz Pache. Y para los niños, Pikachu. Muy contento, a bailar yo le invité. Una hermosa, brosa cumbia, y me dijo, si se puede, bailaré. Una noche, luna, luna. Muy contento, a bailar yo le invité. Una hermosa, brosa cumbia, y me dijo, si se puede, bailaré. Una noche, luna, luna. Teresita, ven, te vamos a bailar. Teresita, ven, te vamos a gozar. Teresita, nunca te voy a dejar. Teresita, yo te voy a conquistar. Teresita, ven, te vamos a bailar. 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 A mí un solo de batería, Giovanni, quiero ver que esta gente hoy ya está animadita, papá. Y dice, y dice, y dice. Miren qué cintura, muchachos. Esos muchachos solteros y sin compromiso. Dos bellezas, que tal vez en esta noche es la noche de ellas. Y viene el himno de nosotros. Y dice, maestro. Algunas lo tienen peludo, algo otras pelado, algo otra bien grandote, otra bien chiquito. Las dos chicas de mi lado, bien colorado. Y dice, maestro. Y dice, maestro. Y dice, maestro. Que le digo si la miro cuando la miro pasar, mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear. Y dice, maestro. Y dice, maestro. Y dice, maestro. Me traigo. Me traigo. Y dice, maestro. Y dice, maestro. Y dice, maestro. Y dice, maestro. Doce. Y dice, maestro. Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Trae el volado colorado ¡Ripache! ¡Ripache!